Adán Cáceres se declara totalmente inocente y denuncia le tratan como un criminal de alta peligrosidad o un terrorista. Todos los detalles a continuación. Para un criminal de alta peligrosidad o un terrorista que no merece la mínima consideración de quienes deberían tutelar derechos, así define el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el trato que recibe en la cárcel de Najayo Hombres, donde se encuentra recluido desde el pasado 12 de mayo por su implicación en el caso Coral. Las declaraciones del exjefe de seguridad del exmandatario Danilo Medina están contenidas en una carta que hiciera llegar a Listín Diario a través de su defensa técnica, en la que solicita un trato equilibrado y justo y asegura ser totalmente inocente. Porque hasta que prueben lo contrario somos y así lo comprobará el paso del tiempo totalmente inocente. Así lo afirma el mayor general en la comunicación y por medio del escrito Cáceres Silvestre indicó que el Ministerio Público ha presentado al país una versión totalmente contaminada y maliciosa de los hechos de los que se le acusan, razón por la que según el mayor general decidió acudir a la prensa para narrar toda la verdad. Como saben, Adán Cáceres Silvestre se encuentra cumpliendo una medida de coerción de 18 meses en la cárcel de Najayo Hombres, junto al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Azá y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. La carta que enviara el general a los medios de comunicación dice de la siguiente manera. Le escribimos desde nuestra prisión en la cárcel de Najayo, con la asistencia de nuestra defensa técnica, para solicitarle encarecidamente un trato equilibrado y justo, como ha sido siempre la norma de su medio. Frente a la pretensión del Ministerio Público de presentar al país una versión totalmente contaminada y maliciosa de los hechos que sirven de base para nuestra acusación, nos vemos en la obligación de acudir a la prensa para la medida de lo posible, narrar toda la verdad de cuánto ha ocurrido en torno a nosotros. Se nos han desconocido derechos fundamentales y se nos trata como un criminal de alta peligrosidad, o un terrorista que no merece la mínima consideración de quienes deberían tutelar derechos, porque hasta prueba en contrario somos, y así lo comprobará el paso del tiempo, totalmente inocente. Agradeceré infinitamente por nosotros y por una sana administración de justicia que nos preste la debida atención en el esfuerzo de que hemos iniciado en procura de establecer la verdad y lograr nuestra libertad. Con sentimiento de alta estima, atentamente, el mayor general Adán Cáceres Silvestre. Adán Cáceres descubrió cómo se siente cuando la tortilla está del otro lado. Este hombre que pasó ocho años como, no como jefe del cuerpo de seguridad presidencial, sino como dueño de las Fuerzas Armadas y que ha pasado a preso común en Najayo, se siente perseguido. Por lo menos eso es lo que dice la cartita que le mandó al listín diario y en la que explica que recibe el tratamiento de criminal de alta peligrosidad. El imaginario dominicano, el perfil de un delincuente de alta peligrosidad, es ese marginal con un cuchillo o con un arma de fuego que asalta o mata a una persona. Y evidentemente Cáceres con un uniforme y todas esas cosas que se ponen los gualias no es de esos. Él está imputado de apropiarse junto a un grupito de más de tres mil millones de pesos del erario que salieron de los bolsillos suyos y de los bolsillos míos. Lo único que no nos dimos cuenta. Y por eso él no se considera peligroso. En definitiva, no usó ningún tipo de armas. El esfuerzo del Ministerio Público por llevar a juicio a los ladrones del erario es una novedad. Nosotros no estamos estrenando y entrenando en eso. Estamos aprendiendo a ver una noticia que intenta hacer lo que le toca en cualquier esquema democrático, pero que aquí en República Dominicana lo único que había hecho era barrer el sucio y meterlo debajo de la alfombra. Por eso Adam se siente perseguido. Yo apuesto peso a Cachimbo de Tusa que nunca, absolutamente nunca, en sus días de gloria pensó que le iba a tocar Najayo Beach and Resort. Con frecuencia yo sobrellevo las quejas de ustedes mismos, los miembros de esta comunidad que quieren acción contra la corrupción, como si las investigaciones fueran fuera en una carrera en la que se premia a quien llegue más rápido. Hoy, el mismo Listín Diario publica una información muy interesante de que solo en tres procesos que lleva el Ministerio Público, solo en tres procesos, el Ministerio Público ha gestionado 23 mil diligencias judiciales. Y esas diligencias judiciales van desde los allanamientos que ustedes conocen hasta la solicitud de intervención de teléfono, de interrogatorio, todo ese tipo de cosas que tiene que hacerse para que una acusación prospere. Cada una de esas diligencias necesita una autorización de un juez y un trámite para que posteriormente sea admitida en una corte. Y a pesar de todo eso, usted fue tan seguro que en esta misma transmisión hay gente que va a decir, ¿y cuándo le toca hablar? ¿y cuándo le toca perecer? Pero bueno, yo no sé quién es el que le va a contestar la carta a Adam Cáceres, pero lo que sí le puedo asegurar es que hoy, hoy, ahorita, el bocinerío reclamando los derechos humanos de ese ciudadano se va a multiplicar así como la espuma. Ese mismo bocinerío que cuando se trata de un delincuente común de un barrio dicen simplemente denle para abajo. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa y la Dirección de Persecución del Ministerio Público han realizado cerca de veintitrés mil diligencias de investigación en casos de presunta corrupción desde septiembre del año pasado a la fecha. Entre esas diligencias que han sido depositadas en los tribunales se encuentran órdenes de arresto contra personas investigadas, allanamientos e intervenciones telefónicas, todas solicitadas por la Procuradora General Miriam Germán. El mayor general Adam Cáceres Silvetra envió ayer una cartita al periódico Listín Diario a través de su defensa técnica en la que asegura que el trato recibido en el Centro de Reclusión y Corrección Najayo Hombres en San Cristóbal es el que reciben los criminales de alta peligrosidad o un terrorista. Cáceres acusó al Ministerio Público de ofrecer una versión totalmente contaminada y maliciosa de los hechos que sirven de base para la acusación. Las autoridades estadounidenses y dominicanas apresaron a otros tres implicados en la red de narcotráfico internacional que dirigía el diputado de PRM por Santiago, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, los apresados, que todos viajaron a Miami, evidentemente que hay ahí un acuerdo, son los encargados de su negocio en el país, Miguel Emilio Gutiérrez, su hermano, y los hermanos Andy de Jesús y Dani Núñez. Se entregó a la policía uno de los dos jóvenes acusados de cortar y sustraer el tendido eléctrico de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas, lo que provocó que varios vuelos fueron desviados y suspendidos. El joven fue identificado como Luis Ángel Álvarez, de 20 años, quien se entregó de forma voluntaria el destacamento de la Policía Nacional de Bocach. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!